¡Suscríbete al canal! Y a las fiscalías que han cedido su personal y su tiempo para trasladar la actividad de la fiscalía al stand. Y bueno, a todos los presentes por ser parte, por manifestar este compromiso que ya con su presencia es clara, de trabajar cada día por un ministerio público más cercano a la gente, más con un paradigma de servicio a la sociedad y dando la cara, saliendo del escritorio y dando la mano. Y bueno, generando algo que va más allá de lo que nos dice la letra de un código, sino que es atender al conflicto humano, al conflicto social o familiar que hay detrás de una víctima de un delito. Así que, bueno, celebramos esta inauguración y les damos gracias a todos los que lo han hecho posible. La idea de estas mesas de entrada general, como le vamos llamando, surge de base a un sistema acusatorio en donde el acceso a la información tiene que estar garantizado para todas aquellas personas que tengan alguna causa o necesiten información respecto de alguna situación judicial. En este sentido, tienen dos objetivos, dos grandes objetivos. Por un lado, brindar acceso a la información a las personas que se acerquen y por otro lado, descomprimir y facilitar el trabajo de las mesas de entrada de la fiscalía, y en particular de los gestores. Los gestores que trabajan en las mesas de orientación vienen a ser como el último eslabón de una gran cadena articulada de cara a la víctima. Nosotros consideramos que la información es poder y el empoderamiento de la víctima es uno de nuestros mayores objetivos. El hecho de que haya personas encargadas de informar y de orientar, ni bien una persona entra a un edificio de tribunales, va a ser que se continúe con la profundización o que se consolide un modelo de ministerio público de cara a las víctimas y de cara a las personas.